No te metas con ellos, son más duros que metales Si tú él te está hablando de barito ibérica Le vas rompiendo esquemas con cositas de la buena Con este mismo pa' coser tú te meneas Meneas y no te quedes quieto Que con la suca se despierte el movimiento Ya que vuelva con tontos tequiles con Cuidado con baricales de polvo y guapachoso Ellos son los reyes de la sandarina Lo que te gusta, lo que te activa Perilla al marito, dame tu sabor Baila, que baila, pero báilalo Ellos son los reyes de la sandarina Lo que te gusta, lo que te activa Perilla al marito, dame tu sabor Baila, que baila, pero báilalo El tono acaba aquí, ellos son más de mí No te perdones, vuelvo a repetir Baila, que baila el culo y el rabote Aquí le pise el pleno y la fiesta se puso al trote El Diego, el abuelo, el Ramón, el cantón Mi música aquí te envenena, lo tengo yo Ya está cantando Antonio, es un tío el consen Ellos son los reyes de la sandarina Lo que te gusta, lo que te activa Perilla al marito, dame tu sabor Baila, que baila, pero báilalo Ellos son los reyes de la sandarina Lo que te gusta, lo que te activa Perilla al marito, dame tu sabor Baila, que baila, pero báilalo Ellos son los reyes de la sandarina Lo que te gusta, lo que te activa Perilla al marito, dame tu sabor Baila, que baila, pero báilalo Ellos son los reyes de la sandarina lo que te gusta, lo que te activa. Verilla, Alvarito, dame tu sabor. Baila, que baila, pero báilalo. Ellos son. Los reyes de la sandarina, lo que te gusta, lo que te activa. Ellos son. Pero cuidado, ¿qué está pasao? Esto camina de lao. Ellos son. Tanto sabor, ya lo sabe. Llego, llego, ven y cale. Ellos son. Ay, no, 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 no. Viene Alvarito, tú sabes. Ellos son. Llegao con los reyes, la fiesta comienza. Ellos son. Ay, qué contento a la calle, tú ves. Ellos son. Despierta, despierta. La cosa se puso buena. Ellos son. Cuidaito, ay, ya cuidaito. Ya cuidaito, mamá. La cosa se puso buena. Que con los reyes nadie descansa, así que aguanta. Pero que ya llegaron los flores. Que con los reyes nadie descansa, así que aguanta. Pero que ya llegaron los flores. Que con los reyes nadie descansa, así que aguanta. Pero que ya llegaron los flores. Que con los reyes nadie descansa, así que aguanta. Pero que ya llegaron los flores, de color rellena de descanso, así que aguanta, arranca. Oye, no te confundas, esto es bomba sonora, así que aguanta, arranca. Oye, aquí el que no baila porque no tiene zapatos, ¿qué yo? Así que aguanta, arranca, imagínate, así que aguanta, arranca. Mi primo nuevo se pone a bailar, camina, así que aguanta, arranca. El wiki del campeón bailando ya está bueno, así que aguanta, arranca. Y el ale bailando, el salvo ya está cantando un canapelero. Así que aguanta, arranca. Vengo trayendo sabor, ¿cuál te tiene ese? Así que aguanta, arranca. Y yo no sé qué pasó, pero siempre hago mi vacilo. Así que aguanta, arranca. Pero ven que aquí lo estamos gozando. Así que aguanta, arranca. Pero que seca la botella, oye, ya estamos de fiesta. Así que aguanta, arranca. Pero ven, pero ven, pero que vente otra vez. Así que aguanta, arranca. Ya viene Juan Antonio, oye, ya está guanachando. Así que aguanta, arranca. Digamos ahora si la gozó. ¡Huy! ¡Ay!